Hubo una convocatoria en la universidad donde había muchos programas donde uno podía aplicar y uno de ellos que me llamó mucho la atención fue el de Funiver. No apliqué en ese momento pero sí estaba muy interesado desde ese principio. Posterior, ya cuando ya logré culminar mi carrera profesional y conseguir un trabajo fue que me volví a contactar con los de Funiver para poder aplicar a lo que hice esta especialización que tomé. Bueno, decidí tomar los cursos de posgrado de Funiver primero porque me llamó mucho la atención que fuesen virtuales. Me llamó mucho la atención porque actualmente la tecnología está muy desarrollada y que tener información a la mano en pocos segundos es muy vital. Quería conocer esa metodología de enseñanza puesto que va a ser la metodología del futuro y conocer otras personas de los mismos intereses míos, también de la especialización. Los profesores de Funiver son muy atentos, muy puntuales. Digo muy atentos porque cuando en las preguntas que se hacían, ya sea en los debates o alguna duda que yo tenía durante el curso, generalmente al siguiente día ya tenía una respuesta muy bien preparada, una respuesta muy bien elaborada, no fue algo como que improvisado. De hecho, la calidad de la enseñanza por parte de los docentes se nota en la escritura de los mismos y es muy técnico, muy científico. Pero la especialización que tomé era muy gerencial o es muy gerencial. Entonces, a mí me permitió combinar esos dos ítems, tanto la parte técnica como la parte gerencial. Para las personas que desean, que están planeando estudiar con Funiver a distancia, yo lo considero una muy buena opción por las siguientes razones. Primero, por ser un curso de forma virtual, esto permite que no importa en donde estés, entiéndase en qué ciudad estés, en tu trabajo, en tu casa, en tu ciudad o en tu ciudad, incluso fuera del país, uno puede continuar sus estudios al ritmo que uno crea conveniente según las necesidades. Dos, como las temáticas que tocan los cursos de Funiver son muy actuales, considero que son una herramienta muy importante para el desarrollo profesional de las personas porque estamos en un mundo en donde estar actualizados ya es una necesidad.